Hola, soy José Ovejero y la palabra que propongo es desalambrar, es decir, la acción de derribar cercas de alambre de espino que protegen a latifundios y grandes haciendas para que familias de campesinos se puedan instalar allí y cultivar la tierra. Os invito a enviar vuestras palabras a palabrascontraelambre.org.